Familiares de Uriel N. denuncian presunta detención forzada en Matamoros. Dicen que elementos de la Fiscalía General de Coahuila lo detuvieron desde el pasado jueves sin orden de aprehensión y en automóviles sin logotipos. Ya cumplieron 48 horas. Y no los pueden sacar, no los llevan, no los llevan, sí. ¡Hijo, aquí está, hijo! Fue la mañana del jueves cuando al acudir a su trabajo en un establo de la ciudad de Matamoros, Uriel N. fue detenido junto a cuatro compañeros. Aunque nunca les mostraron una orden de aprehensión, en un principio se les acusaba de amenazas y abuso de confianza. Los cinco presuntos responsables fueron trasladados a la Fiscalía de Matamoros, Coahuila. Ahí estuvieron detenidos por 48 horas hasta que finalmente, el sábado, y con uso de violencia, los trasladaron hasta el Centro de Readaptación Social. Este jueves pasado ellos se presentan a trabajar a las siete de la mañana. Enseguida entran gente de la Fiscalía de Matamoros y los arrestan sin un motivo aparente, sin una orden de arresto, sin explicarles cuáles son las causas. Los detienen 48 horas en Matamoros, sin darnos ninguna explicación, el del Ministerio Público, Iván Acevedo, nos echa puras mentiras, que él nos va a ayudar para tener el tiempo de detenernos 48 horas. 48 horas. 48 horas. ¿Qué pasa las 48 horas y después qué pasa? Después de 48 horas los sacan a nosotros, nos insultan, nos golpean, nos amenazan, tenemos videos, tenemos pruebas de eso y los traen, lo llevan a Fiscalía de Torreón, de Fiscalía de Torreón los pasan aquí a una dependencia, a uno del Cerezo, que se llama COE. Fue este lunes cuando se llevó a cabo la primera audiencia de vinculación a proceso. Ahora les acusan de posesión de drogas, amenazas y abuso de confianza. Aquí eran cinco personas las que se detuvieron, eran cinco personas, liberan a tres, liberan a tres, diciéndoles que les echen la culpa a los otros dos, entre ellos mi hijo. Ellos están liberando a tres jóvenes para fregar a los otros dos. Al principio era delito de amenazas, después de abuso de confianza y ahora los amenazan de droga. No puede ser, tienen desde el jueves aquí en Matamoros, no puede ser que ahora por posesión de droga. Hasta la fecha no nos han enseñado ningún documento. Yo traigo en mi poder un amparo federal que debió de haberse hecho, realizado hoy. Hoy se debió de haber realizado ese amparo federal y es ahora ahorita de que todavía no nos hacen caso. Pese a tener un amparo promovido en la federación, el juez a cargo del caso decidió desechar el recurso, por lo que hasta el momento Uriel N. se encuentra detenido. Ahora, sus familiares piden justicia, pues aseguran que es un caso armado, toda vez que Uriel se dedica solamente a trabajar y estar con su familia. Además de que no consume drogas y tiene una familia que depende de él. Telediario.